8.29, más temprano le informamos del autobús en el que viajaba un equipo infantil de fútbol, el cual cayó un barranco en Jalisco. Por estos hechos, una persona muerta y ocho lesionados. Más de ocho horas fue lo que tardó las maniobras para retirar el camión que quedó volcado en el kilómetro 74 de la autopista Guadalajara-Atepic, esto en el municipio de Oztotipaquillo, donde esta madrugada este accidente cobró la vida de una persona y dejó varias más lesionadas. Un viaje del equipo infantil de fútbol de Club Deportivo Villa de Álvarez Colima, que estaría lleno de ilusiones, acabó en tragedia, presuntamente por la mala pericia de un conductor, que aparentemente luego de caer al barranco se pudo haber dado a la fuga. A las cuatro horas de este miércoles 10 de mayo, el siniestro vial dejó sin vida a Erika Bautista Rodríguez, de 46 años de edad, así como siete lesionados de estado regular de salud y uno en estado grave, trasladados al hospital Puerta de Hierro Tepic, y varios con lesiones leves que fueron atendidos por servicios médicos en el sitio, pues en el camión iban 30 menores y 18 adultos. Todos provenientes de Colima, con destino a Mazatlán, Sinaloa, pues se dirigían a la Copa Mazatlán 2023 de fútbol infantil. Alrededor de las siete horas llegó un camión azul de pasajeros desde Guadalajara, para poder trasladar a las familias que quedaron en el sitio. Vamos a ir ahorita a Tepic, vamos a ir dando el camión, que nos saquen por arriba. Entre los lesionados pues iban familiares, pero aquí están mis hijos arriba. Cabe señalar que luego de varias horas de espera, los familiares pudieron retirar sus pertenencias del camión, y asimismo de los que quedaron tirados precisamente en este barranco, a través de un sistema de cadena humana. Como el accidente sucedió en los límites de Jalisco con Nayarit, desde tempranas horas una unidad de protección civil y bomberos de Jalisco, apoyó con las maniobras para retirar el cuerpo de la mujer fallecida, el cual quedó al interior del automotor. Y posteriormente servicios médicos forenses se hicieron presentes, quienes se encargaron del traslado de la mujer a la morgue más cercana, para realizarle la necropsia de ley y posteriormente entregar el cuerpo a los familiares. Cabe destacar que en el lugar se vio afectado el tránsito vehicular, y existió un cierre a la circulación durante la hora, que tardaron en retirar completamente el vehículo mediante una grúa. Se contó también con la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes tomarán ahora el mando y conducción de la investigación. Con imágenes de Ricardo Valdivia, Telediario Carla Victoria Rodríguez.